Doctora Sirianni, ¿por qué cree usted que ha sido nominada para los Health Science Awards? Bueno, me haces una pregunta que para mí es muy conflictiva, pero supongo que es por todo el empeño que yo le he puesto a aprender todo el tiempo para darle una mejor calidad de asistencia a mis pacientes por los resultados que hemos tenido en los tratamientos y por toda la trayectoria profesional que hemos tenido. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado acá en el canal, obviamente, y siempre súper bienvenida a CISD. Muchas gracias igualmente para ustedes en mi país. Gracias.